Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos a la hora de comer y bueno, pues ya vieron a nuestro invitado del día de hoy, Claudio Inés, que nos va a preparar algo delicioso como siempre. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Gas, ¿cómo estás tú hoy? Pues muy bien, oye, pues muy emocionada porque veo pocos ingredientes, pero estoy segura que va a ser una receta deliciosa. Sí, de hecho, hoy trajimos un plato que pues es este simple, pero sin embargo es muy vistoso, porque vamos a hacer una salsa con los dos pimientos morrones. Muy bien. Vamos a hacerla todo al mismo tiempo, pero al final los vamos a separar y nos va a quedar al final un espejo verde y un espejo rojo. No, hombre, pues delicia. Vamos a poner también al estilo de los griegos un poquito de queso panela, bueno, en el caso de los griegos es el feta, ¿verdad? Pero aquí vamos a utilizar panela y lo vamos a poner a freír tantito en aceite de oliva y esa va a ser la cama de una pechuguita que vamos a poner a la plancha de más. Mira, ya se me hizo agua a la boca, así que, ¿qué te parece si apuntamos los ingredientes para que no nos falte nada ahí en casa y podamos realizar esta receta? Me parece muy bien, son muy cortos además. Muy buenas tardes, en esta ocasión, en la hora de comer, vamos a preparar una pechuga sobre queso panela en dos salsas y vamos a necesitar una pechuga. Un pimiento morrón rojo, un pimiento morrón verde, 200 gramos de queso panela, orégano, ajo, aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. A reunir todos los ingredientes para preparar esta deliciosa receta. Pues ya bien lo decías Claudio, muy vistoso el platillo con este verde, con este rojo y estos pimientos que siempre pues dan mucho color a nuestros platillos, ¿no? Así es, así es, la diferencia también es que los sabores cambian un poquito. Normalmente el pimiento rojo es un poquito más dulce. Ok. Y bueno, pues este, el verde nos da algunos sabores un poquito más herbáceos, ¿verdad? La verdad es que van muy bien juntos, aparte que vamos a buscar un plato muy vistoso en esta ocasión. Muy bien. Entonces, si quieres empezamos ya. Empezamos, ¿tú me dices con qué? Lo primero que vamos a hacer es sacarle las semillas a nuestros pimientos morrones. Ok. Y bueno, pues esto lo hacemos más o menos así, con cuidadito para no cortarnos. Hacemos esto y sacamos las semillitas. Así es fácil. Lo que voy a hacer yo es que lo voy a poner aquí en cuatro y yo tengo agua ya caliente aquí en esta olla. Muy bien. Y pues voy a poner a hervirlos, ¿verdad? El agua, no pongan mucha, ¿verdad? Yo puse aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio. Y vamos a hacer lo mismo con los pimientos. Les aclaro que ya estaban lavados. Claro. No estamos haciendo ningún tipo de cochinadas aquí. Y bueno. Ya bien lavadito. Repetimos exactamente el mismo procedimiento. Con esto dices vamos a hacer como una salsa, ¿verdad? Vamos a hacer dos salsas para ser exactos. ¡Ay, qué rico! Exactamente. Vamos a poner esta salsa como espejo abajo. El quesito va a quedar como cama y va a quedar la pechuga arriba coronando el plato. Va a quedar muy bonito. ¡Qué rico! Y son puros sabores que combinan muy bien. Es súper sano. Lo único que vamos a utilizar para preparar este plato es un filito de aceite de oliva. Y realmente un filito de aceite de oliva. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro ajo y vamos a quitarle dos dientes pequeñitos. O medianos más bien. Muy bien. Así es. Aparte es así como que un plato que se antoja cuando hace un poquito de frío, ¿verdad? Porque la salsa es bastante abundante. Entonces, inclusive lo vamos a servir hoy en un plato hondo para que la salsa se contenga muy bien en el plato. Y bueno, mira, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a quitarles la piel a nuestros dos dientes de ajo y los vamos a poner ahí. La intención es que los podamos recuperar porque después se va a ir uno para cada salsa. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí está. A ver, platícanos ya. ¿A quién le tenemos que mandar saludos? Pues hoy le tenemos que mandar saludos a toda la gente que nos ve a través de Mexicana. Porque imagínate que ya estamos en Estados Unidos, sur de Canadá, algunas otras partes también de la República Mexicana. Muchísimas gracias por seguirnos. Un saludo en esta ocasión muy especial hasta Torreón Coahuila, ¿eh? Porque, bueno, pues también ahí nos ven. Yajaira García Esquivel, un beso, un abrazo y gracias por seguir la hora de comer. Y bueno, pues además déjame te digo, Claudio, que tú eres muy popular. Oye, qué bueno. Eres de las recetas más vistas, más comentadas. Y bueno, pues más seguida pienso que por la facilidad, ¿no? Qué bueno, fíjate. Además me da mucho gusto que nos vean en Estados Unidos porque, bueno, cuando has tenido oportunidad de viajar, yo creo que lo primero que extrañas obviamente es la familia. Pero justo después de la familia, la comida, ¿verdad? Entonces, bueno, si podemos nosotros darles algunos tips para que puedan hacer platos un poquito mexicanos o, ¿por qué no, muy mexicanos en donde quiera que se encuentren, pues perfecto, ¿no? Mira, Yaj, vamos a hacer ahora, yo traje una pechuga entera ya sin piel. Lo que vamos a hacer es que voy a sacar la pechuga. Si ustedes compran la pechuga, pues ya, este, sin el hueso y eso, pues también está muy bien, ¿verdad? A mí la verdad me gusta comprarla entera porque posteriormente los huesitos sirven para hacer un fondo muy bueno de pollo que podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues aparte que es bueno, normalmente más económico comprar la pechuga entera que comprarla ya con, este, sin hueso, ¿verdad? Ok. Bueno, mira, vamos a hacerlo así, ponemos nuestro cuchillo pegado al hueso para procurar... No desperdiciar, ¿verdad? Exactamente. Y mira, ahí vamos. Ay, además qué rico. A mí es la parte que más me gusta del pollo, la pechuga. La pechuga. Fíjate, es curioso, en México apreciamos mucho la pechuga, en otras culturas, en otros países no. Inclusive, les platico una historia de una región en Francia que se llama La Bresse. Ajá. La Bresse es la tierra del que es probablemente el pollo más famoso del mundo. Ok. Es una raza de pollos que son blancos y que tienen las patas como color azulito. De hecho, cuando te los venden, les dejan las plumas del cuello y las patas para que tú puedas ver que es, efectivamente, un pollo de esa raza. Ok. Bueno, la parte más apreciada para los franceses del pollo es un pedacito de carne que está en la rabadilla. Ok. Por cierto, es muy curioso porque el nombre, ellos le llaman sotillés. Sotillés quiere decir, solo los tontos lo dejan. Y es ese pedacito de carne que está en las dos partes, atrás en la rabadilla, un pedacito así este, como de una pulgada. Que sí, este es el que echamos a los fondos que mencionabas ahorita. Exactamente, exactamente. Y para los franceses, esa es una de las partes más preciadas de todo el pollo. Miren nada más. ¿Qué tal? Todos los días aprendemos algo. Todos los días aprendemos algo. El día de hoy ya aprendimos a aprovechar bien el pollo. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Pues mira, vamos a sacar nada más la pura pechuga. Muy bien. Procuremos que no esté demasiado gruesa porque como va a ir solamente a la plancha, pues necesitamos que se coza bien. Exactamente. Recuerden que el pollo siempre tiene que ir bien cocido. Muy bien. Y bueno, ya que tenemos nuestra pechuga, lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta. Por cierto, pues tengo que rellenar esto. No, ahí está bien. Tiene muy poquita pimienta. Lo volteamos, repetimos la operación. Sal, pimienta. Y qué rico, ¿eh? Y qué rico. Oigan, les quiero platicar de un curso nuevo que se va a abrir en el ICUME. Claro que sí, adelante. Pues mira, resulta que se acaba de asociar formalmente el Instituto Culinario México Europeo y la Escuela Española de Sommelíes. Es la escuela más vieja en España que se dedica a este arte, a esta profesión de la sommelería. Y bueno, pues gracias a este acuerdo se va a dar un curso, un diplomado de sommelier profesional que va a durar 160 horas, en donde van a probar 150 etiquetas diferentes de vino. Y bueno, pues estén pendientes tentativamente fecha de inicio primero de junio. Ok. Y bueno, pues esperemos que se comuniquen. 200-659, Instituto Culinario México Europeo. Pregunten por el chef Sandro Lely. Díganle que vieron la promoción del diplomado de sommelier profesional. Muy bien. Este, aquí en el programa y bueno, pues esperemos que seamos muy, muy, muy numerosos en el grupo. Perfecto, pues que sean muchos, ya saben, el teléfono apareciendo ahí en pantalla. Y nosotros vamos a dejar que esta pechuga se lleve bien, se coza bien. Exactamente. Y vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Ok, y después seguimos con el quesito, luego, luego regresamos. Me parece muy bien, entonces vamos a una pausa promocional y estaremos de regreso aquí en la Hora de Comunidad. Y lo que duró la pausa, bueno, pues nosotros prácticamente estamos esperando que esta pechuga esté bien cocida. Sí, pero bueno, yo quise arrancar primero la pechuga porque se tarda mucho menos tiempo que el queso. Ok. Y bueno, lo que queremos aquí es que salgan relativamente al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, mira, vamos a tomar entonces nuestro pedazo de queso. Yo traje ahora queso panela. Ok. Originalmente inspiré esta receta en una receta tradicional griega en donde utilizan un queso que es de oveja y que es muy parecido, ¿verdad? Inclusive hay otro que es de búfalo, un feta de búfalo que utiliza. Mira nada más. Pero bueno, la cosa es que tiene que ser un queso que no se deshaga al contacto con el calor, sino que es un queso que quede más firme. Normalmente el queso panela va muy bien. En el norte de la república también, tú que eres del norte, has de haber probado alguna vez esas panelas que hacen. A ver, espera. Inclusive las puedes poner en el asador. Sí. Bueno, pues mira, vamos a tomar, vamos a tener mucho cuidado de voltear nuestra tabla porque trabajamos el pollo crudo en el otro lado. Ok. Entonces vamos a tomar nuestro queso y lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poquito de sal. Muy bien. Y un poquito de orégano. Uy, el orégano que da mucho sabor. Exactamente. Algo así, no tengan miedo, pónganle generosos. Y vamos a poner por este lado un poquito de aceite de oliva y justo arriba del aceite de oliva vamos a poner nuestro queso. No, hombre, delicioso. Perfecto, que empiece ahí a dorarse. Vamos a checar nuestra pechuga que va muy bien. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita entonces, mientras esto está listo, es arrancar nuestras salsas. ¿Te parece ya? Muy bien, me parece perfecto. Ya tenemos aquí, esto ya hirvió un buen ratito, suficiente para ablandar los pimientos morrones y pues relativamente cocinarlos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las dos salsas por separada, independientemente de que hayamos preparado todo aquí. Ok. Entonces mira, lo primero que hacemos es tomar nuestros pimientos rojos aquí. ¿Te acuerdas que habíamos echado dos dientes de ajo? Sí, que dijimos que vamos a recuperarlos. Exactamente, vamos a ir así como que a la pesca del diente de ajo. Perfecto. Y mira, aquí está ya uno de los dientecitos, lo vamos a poner aquí. Muy bien. Vamos a tomar un poquito del agua de cocción. Ok. La vamos a poner aquí y tu misión, si decides aceptarla, es morrer. Pero claro que sí, mira nada más, no me vayas a saltar todo aquí. Sí, por favor no salpiques hasta el techo. Con mucho cuidado. Pero bueno, pues ahí voy. Vamos haciéndolo. Oye, ¿y con qué podemos acompañar esto? Porque fíjate que además ya se me hizo que este platillo puede ser hasta para alguien que viva solo, que luego les da flojera cocinar, ¿no? Claro, es facilísimo. Pero bueno, mira, se me ocurre así como que una cena que te avisen que los invitados llegan rapidísimo. Pero claro. Y estés así como que es prevenido para algo así. Porque es tan fácil de hacer y los ingredientes son tan fáciles de encontrar. Mira, ya quiero que veas aquí como quedó ya doradito el queso de arriba. Mira. Esto se ve padrísimo. Vamos a ponerle también un poquito de sal. ¡Delicioso! ¿Ya quedó eso? ¿Ya quedó? Un poquito de orégano aquí arriba. Más oréganito. Exacto. Ese ya quedó. Entonces mira. Mira, que no tenga esta maquinita lo puede hacer. Dos ollitas. ¿También en la licuadora? Por favor, si eres tan amable. Y lo que vamos a hacer es enjuagar rapidísimo. Ok. Mira, ahí está ya más o menos. Ok, le damos una enjuagadita. Y ya tenemos nuestra salsa roja. Perfecto. Oye, huele. Que vamos a dejar. No, hombre. Llequísimo. Huele delicioso. ¿Sabes qué? Habíamos olvidado ya, no es grave. Sí. Olvidamos ponerle un poquito de consomé de pollo. Pero claro. La nota parte un poquito de salada va a realizar un poquito el sabor. Vamos a ponérselo así nada más y lo revolvemos. Ok. Ya tenemos entonces nuestra salsa roja. Vamos a ponerla por aquí, por un lado, perdón. Muy bien. Que me atraviese. La ponemos aquí por un lado y pongámosle apenas un uno de potencia para cocinar. Muy bien. ¿Tienen que volver a hervir? No, no precisamente, pero vamos a dejarla que se quede calientita. Y vamos a hacer la misma operación, pero ahora con el pimiento verde. Perfecto. A ver qué tal nos queda esto. Entonces, mira, vamos ahora a la pesca del pimiento verde. Si te fijas, el ajo ya viene ahí adentro. Así que bueno. Seguirlo con él. Sí, ya no va a haber que pescarlo después. Perfecto. Hacemos lo mismo. Oye, estufa llena, ¿eh? Sí. Rico que va a quedar eso. Un poquito de enjullito. Y a ver, ya. Ah, ahora vamos con el verde. Tu mano mágica, sí. A ver. Ahorita sale. Mira qué bonitos colores se está tomando. Qué delicia. El queso se me está antojando. No tienes idea, ¿eh? Se ve buenísimo, ¿verdad? Perfecto. Una ruedita de queso alcanza, pues, para los integrantes de la familia, ¿no? En esta porción. Totalmente. Sí, son, los venden en rueditas. Ahora, no tenemos que sacar el cuadradito perfecto. Podemos tener tres o cuatro triangulitos y montarlo, ¿verdad? Lo que quiero que vean es cuál es la función que va a tener en el plato. Mira, creo que ya. ¿Ya quedó? Sí. Perfecto. Bueno, pues, entonces, mira, este lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y de igual manera. Ay, me encanta el olor. Vamos a ponerlo. Un poquito de. Calentar. De consomé. Al nombre muy, muy bajita. Ok. Pues, ya tenemos los dos. Le vamos a poner el poquito de consomé. Muy bien. Que se lo pudimos haber agregado antes a la licuadora, ¿verdad? Claro. De hecho, hubiera sido un poquito mejor, pero bueno, la verdad es que se nos pasó. El orden de los factores, si me disto ocasión, no entera. La verdad es que, la verdad es que se te olvidó. Sí. Este, ¿verdad? Me estás balconeando, Claudio, ¿eh? No, pero tú pusiste el. Lo reconozco, es culpa de mí. El ingrediente, claro. Delante, delante de todos los que nos ven hasta en Estados Unidos. Recuerdo. Reconozco que fue culpa de mí, a mí se me olvidó. Muy bien. Pues, mira, ya tenemos aquí todo. Nuestra pechuga ya está. Ay, qué rica fue. Con un tono así doradito, rico. En un momento dado, este, pues, podemos darle mucho más tiempo todavía de cocción para asegurarnos de que esté perfectamente cocida. Otra idea es, por ejemplo, rebanarla por en medio, a todo lo largo y abrirla para que sea más fácil la cocción. O en un momento dado podríamos sellarla y ponerla un poquito de tiempo en el horno para que quede perfectamente bien cocida. Perfecto. ¿Y en Estados Unidos encontrarán el panela así también fácil como nosotros? Sí, 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 probablemente no bajo el nombre de panela, pero vayan a las tiendas, este, italianas y ahí pueden sustituirlo por queso mozarella. Si no, pregunten porque muchas veces sí tenemos los ingredientes de este tipo en Estados Unidos. Acuérdate que hay mucha población, este, paisana nuestra allá y, por ejemplo, hay excelentes restaurantes en donde comes muy buenas enchiladas y demás y demás. Ahí debe de haber queso panela. Ok, me parece muy bien. Mira, volteamos tantito nuestro queso. Muy bien. Ya agarró un color perfecto. Qué delicia. Mira qué rico se ve. Y si gustas ya vamos a montar nuestro plato. Oye, no sin antes decirme con qué vamos a acompañar esto. Ok, con amigos de preferencia, ¿verdad? Pero además podría ser muy bien con un vinito tinto ligero, ¿verdad? A mí me gustan mucho los vinos que no tienen mucha presencia de madera, que no son muy amaderados, sino que son muy frutales. Y también podría ir con un vino rosado. Ahora, si le pusiéramos un poquito de picante a la salsa, que también se puede, ¿verdad? Ponerle unas gotitas de picante para realzarla un poquito, este, aconsejaría yo un vino ya más potente, por ejemplo, algún vino o algún reserva español o inclusive una cervecita bien fría. No, hombre. Ya con todas esas sugerencias, mira, así. Claro, y por qué no, pues agua de fruta de temporada. ¿Qué temporada es ahorita? Están empezando los mangos, pero tenemos muchas guayabas todavía aquí en Aguas Calientes. Y pues bueno, pues un agua de fruta de temporada, pues también es excelente para acompañar a estos platos. Muy bien, que yo puedo acompañar este platillo entonces con un mango. Exactamente, con un mango va muy bien. Voy a ser casi próximamente, muchachos. No se crean, ¿no? Tú con un mango y yo con un cuero. Oye, va bien, ¿no? También va muy bien, va muy bien. Perfecto. Entonces, oye, pero vámonos al refrigerador porque bueno, como siempre, tenemos saludos de toda la gente que se agrega con nosotros en el Facebook, que encontramos en la calle. Nos da muchísimo gusto saber que además, pues ya cada día es más visto el programa. Muchas gracias también por sus sugerencias. Y saludos a nuestros nuevos amigos, a Graciela Reyes, a Ismael Galindo, a Blanca Yasmín Santoyo y a toda la gente que ya está dando un me gusta en el Facebook de la Hora de Comer. Y también, por supuesto, aprovecho para decir que una chica nos ha pedido, Imelda, si no me equivoco, Imelda Ruiz nos ha pedido un pastel de chocolate y bueno, pues que le quiere preparar a su hermana porque es su cumpleaños. Así que Imelda, de verdad que sí, lo vamos a hacer llegar a nuestros chefs la sugerencia para que te demos la mejor receta y quedes muy bien en este cumpleaños de tu hermana, ¿verdad? Y así como a este pastel de chocolate también nos piden brownies, brownies en microondas, bueno, pues vamos a investigar cómo es eso. Aunque dicen que ya en estos tiempos modernos todo se puede hacer en microondas, suponemos que algunos brownies, pues también no nos van a costar trabajo, ¿verdad? ¿Qué digo a mí? Bueno, a los chefs que vienen. No, creo que esa es la excepción, debe de poder hacerse algún brownie en microondas. ¿Verdad que se puede? Claro que sí, claro que sí. Bueno, oye, y también se puede recordar los ingredientes, así que bueno, pues. Bueno, antes de montar el plato, ¿qué te parece si vamos y recordamos los ingredientes? Muy bien. Es momento ahora de tomar nota de nueva cuenta. Necesitaremos Una pechuga Un pimiento morrón rojo Un pimiento morrón verde 200 gramos de queso panela Orégano Ajo Aceite de oliva Y sal y pimienta al gusto Muy buen fin de semana Y buen provecho Y estamos de regreso ya, ahora sí, pues prácticamente para terminar y para degustar este platillo Sí, ya espero. Oye, antes vamos a mandar saludos al chef Sandro Lely de Cume, ¿verdad? Claro que sí A ver, platícanos Consentido No, hombre, pues la verdad es que le agradecemos mucho, siempre se toma la molestia de traernos chefs invitados, a sus mismos estudiantes, de dar además, bueno, pues a los chicos esta facilidad de tener estos intercambios, de las prácticas, todo eso, y bueno, ahí contigo también en una parte muy especial, ¿no? Sí, por cierto, un saludo a Emilio, que ya no debe de tardar en regresar de Francia, estuvo varios meses trabajando en un restaurante, todo esto gracias a la plataforma de Lely Cume Mira Tú te inscribes ahí y en determinado momento de tu carrera tienes la oportunidad de ir a hacer prácticas profesionales Muy bien Tanto a nivel nacional como al extranjero Tenemos convenios muy importantes con escuelas y restaurantes, sobre todo en Francia Y bueno, pues te estamos mandando a nuestros chavos Emilio, un saludo, ya no debe de tardar en regresar Y pues ojalá que muchos de los chavos de Lely Cume se vayan Exactamente ¿Verdad? Dos cero cero sesenta cincuenta y nueve, tenemos carreras formales, por así decirlo, para las personas que se van a dedicar, que van a vivir de la gastronomía Pero también hay cursos cortos que son súper interesantes, súper variados y que pueden ir desde la cocina japonesa hasta la clásica cocina francesa Pasando por postres, cocina molecular Próximamente hay uno de cocina molecular, muy muy bueno Y el seis, no, el primero de junio de este año inicia el diplomado de sommelier profesional, avalado por la Unión Europea No hombre, pues entonces ahí vamos a estar y de verdad que le enviamos un gran saludo a Chef Sandro Lely y a todos los chicos de Lely Cume Que también, bueno, pues muy, muy hacendosos, ¿verdad? Tienen muchas ganas de hacer las cosas, de aprender y vaya que lo hacen muy bien Sí, se concentran muchísimo en los idiomas, desde primer semestre los alumnos empiezan durísimo con el italiano y con el francés Con profesores muy 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 calificados y este, y bueno, pues consideramos que es parte importante de su formación El hecho de que manejan varios idiomas para que puedan aprovechar todas las experiencias internacionales Me parece perfecto, entonces, bueno, pues ahí está la invitación y aquí está también ya nuestro platillo más que listo Mira, ya el plato le habla Así es, ya nos está llamando el platito, ¿verdad? Muy bien Mira, vamos a hacer esto entonces, vamos a poner un espejito Perfecto De salsa roja De salsa roja Luego vamos a poner Huele delicioso Otro espejito de salsa verde Muy bien No hombre Espera, esto no está terminado porque tenemos que poner nuestro queso arriba Perfecto Y dijiste que te ibas a ver generoso con la salsa, ¿verdad? O sea que está perfecto Exactamente Y como no está picante ni nada Pero primero vamos a poner este quesito para que detenga las salsas No hombre Va a ser así como que la pechuga divorciada Estamos oyendo, alcanzamos a oír por allá que dicen que qué rico Que qué rico Eso es muy bueno Eso es muy bueno Nos están echando porras Sí, no, en producción luego se caen así como que Los invitamos a que vengan a probar ahorita No hombre, pues no les tienes que decir Ya están aquí afuera No, siempre de verdad que todos los platillos Es la fila que se formó afuera Sí, es la fila que está aquí afuera Ustedes, bueno, si están pasando por Gómez Morín Y mira, por último Vamos a escoger el lado más bonito de nuestra pechuga Yo creo que es este Está brillosito Está brillosito, está en un término perfecto No hombre Mira, lo vamos a colocar Oye, luego me preguntan que si lo que hacemos aquí en Hora de Comer yo me lo como Y tuve que decir que sí Es un trabajo duro pero alguien Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Y bueno, pues me toca a mí Sí, así es Lo que vamos a hacer aquí es un corte pequeñito Perfecto Solamente para que podamos colocar esta flor de albahaca Que traje como decoración Mera decoración Y bueno No hombre, qué mejor manera de terminar la semana Creo que nuestro plato está bonito Muy bien, nada más Está listo, es bastante suculento, bastante sano Ay Porque como les dije Muy sano Solamente un filito de aceite de olivo El queso panel es de los más bajos en grasa Claro En grasa es, por así decirlo, un queso dietético Y pues la pechuguita simplemente a la plancha No hombre, pues si sí o más delicioso Ustedes decidan Si es que lo hacen en casa Que estoy segura que sí Bueno, pues de verdad Miren Anímense a probarlo A prepararlo Claudio, como siempre Te agradezco muchísimo No, gracias a ustedes por invitarme Aquí nos vemos próximamente Seguramente sí Después de tantos viajes Y tantas cosas que luego haces Bueno, pues te das el tiempo Para estar aquí con nosotros Te lo agradecemos mucho Y nos vemos en la siguiente Así es Que tenga bonita semana Excelente fin de semana Para ustedes que están ahí en casa Muchísimas gracias Saludos a toda la gente de Mexicanal Estados Unidos Sur de Canadá Donde quiera que nos vean Mil, mil gracias Y aquí en Aguascalientes Bueno, esto ha sido la hora de comer Muy buen provecho Y nos vemos el lunes Esta fue una producción de Aguascalientes TV Aguascalientes Un saludo a todos ¡Puerto! Gracias por ver el video.